Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos como veis en febrero Estamos en una fase decisiva de la temporada Digamos que es el penúltimo episodio Sí, seguramente es el penúltimo episodio De esta décima temporada Y bueno, de momento, pues no vamos mal Tuvimos la copa En el episodio anterior, con las semifinales Y nos metimos en la final Tuvimos la guía octavos de Champions Y ganamos 1-3 al PSG Así que de momento vamos bastante bien en la liga Pues en este momento no sabría decirlo como hoy Pero, a ver Diría que vamos primero, no sé con cuánta ventaja Pero diría que vamos primero Tenemos aquí un mensaje de Jeremy Ferrier Jeremy Ferrier Este jugador que hemos sacado de filial Que tiene potencial de toda una joven promesa Estuve echando un ojo y lo vi que era interesante Creo que tenía ya 18 años y dije Vamos a subirlo, como veis aquí Toda una joven promesa de potencial, es el mismo potencial Que de Lima Junior, que ahora mismo es titular Por la lesión de ese señor Así que bueno, está bastante bien Tiene más potencial que Sánchez Ponce, por ejemplo Vale, así que Es un jugador a tener en cuenta Y que hay que cuidarlo, vale Hay que cuidar a ese jugador Porque puede llegar a ser bastante importante En el futuro del equipo Aunque tampoco Bueno, de aquí a 5 temporadas Sí podría llegar a ser importante Sí, sí, realmente sí Bueno Este es el once Este es el once suplente Tenemos algún jugador para ir lesionado Y comenzamos contra el PSG en casa En un partido que a priori debería ser una victoria Y si no es una victoria Por lo menos conseguirás pase a la siguiente ronda Vaya No espero menos Alexander Arnold, que marca ahora mismo el PSG Tendría que meter 3 Para forzar la prórroga No para ganar Aguar que hace el segundo Ahora el PSG tendría que hacer 4 No va a ocurrir Isidoro Cano, que está jugando en el PSG Oye, estaría bien ganar el partido Pero que Isidoro Cano Pues marca un gol, ¿no? Ya que es jugador nuestro y tal, pues Pues oye, que lo haga bien, ¿no? Bueno, Alexander Arnold, que ha marcado el cuarto Vinicius el tercero 4-0 al PSG Oye, pues 7-1 global, ¿eh? 7-1 global, ¿eh? Paraos un momento a pensar en esto 7-1 global al PSG, ¿no? Que es uno de los grandes equipos de Europa O sea, no está ni tan mal, ¿eh? No está ni tan mal Yo no me voy a quejar, ¿eh? Ni mucho menos Bueno, vamos a coger un entrenamiento de estos Lo vamos a dejar para nuestro compañero Yagami Ferrier ¿Vale? Yagami Ferrier Creo que la pronunciación lo estoy haciendo bien, ¿no? Creo que sí Más o menos tiene que ser algo así, ¿vale? Yagami Ferrier Este ladrón izquierdo francés Que, bueno, pues Aportará en el futuro, supongo Si no pierde potencial, claro Porque el tema de perder potencial Es algo que nos ha venido calentando últimamente, ¿no? Es un tema interesante Sin duda el de El de la pérdida de potencial Bueno, tenemos partido ahora contra Benis Volvemos a la liga Y supongo que tenemos ya rival en cuartos Pues supongo mal Supongo que quedará La otra parte Vamos a ver Qué equipos han pasado De los cuatro primeros partidos Y lo vemos aquí El Liverpool ha eliminado A la olímpica de un 2-1 El Milan se ha cargado Al Atlético de Madrid Ojo Y el Chelsea ha eliminado Por goles visitantes Al Borussia Dortmund Ojo, eh Había sido un 1-3 Por parte de Chelsea Y el Dortmund ha ganado 0-2, tío Solo por esa remontada El Dortmund merecería pasar, tío Solo por remontar un 1-3 Bueno, remontarlo Remontarlo entre comillas No, igualarlo en goles Creo que el Dortmund habría parecido pasar Pero Es el Chelsea quien se mete En cuartos de momento Liverpool, Milan, Chelsea Y nosotros Me puede tocar cualquiera Que es que me da igual Es que me da igual realmente Ni de esos Ni de los que tenemos aquí Que aquí tenemos un Tottenham Nápoles 1-1 El Tottenham en casa a la vuelta Así que Es probable que pase Bayern y United 3-1 el Bayern Pasará el Bayern seguramente Barça-Leipzig Que empatea 1 Pasará el Barça seguramente en casa Y el Everton ganó 0-2 Así que No hay nada que decir El Everton es uno de los grandes equipos De este modo carrera No sé muy bien por qué Pero siempre está por aquí Por las Champions Lo hace bien Lo hace bastante bien el Everton Bueno, Betis Betis, Atleti Levante Rayo, Vallecano Y las Champions Que la meterán por aquí No, las Champions Creo que es después del parón No sé contra quién vamos a jugar hoy ¿Vale? No os voy a engañar Puede que el Levante Sea el rival Sí, podría ser Podría ser el Levante Ahora mismo no sabría deciros Bueno, siguen jugando Tabó y De Lima Junior Por las lesiones de Lesiones de De Ligue Y de ese señor Son en este momento Los dos jugadores lesionados No sé si hay alguno más Titulares, ¿no? Suplente igual hay alguno más No lo sé Gol de Vinicius Gol de Vinicius En el Villamarín Cosa que me gusta Me parece muy correcto Me parece muy correcto Ganar fuera de casa Perfecto Ganamos fuera de casa 0-1 Fácil Tres puntos Vale, bien Te lo compro Cinco nos separan del Barça A doce partidos De acabar la temporada Realmente queda poco Realmente queda poco De hecho En el vídeo que he grabado Hace un momento De modo carrera Trotabundos Quedan doce partidos de liga Y los he hecho en un solo vídeo En ese final de temporada Pero claro Aquí tenemos Champions Así que No quedan doce partidos Quedan doce Más Más dos mínimo De la siguiente ronda Llegué a mi FK Oferta del CKN San Polten Pues muy bien No sé qué equipo es Pero si se lo quiere llevar cedido Que se lo lleve Tiene 61 de media Supongo que en ese equipo Completamente desconocido para mí Jugará Rueda de prensa Me está importando muy poco Y oferta por Ferrier Otra más Otra más Pues nada Pues a ver si suerte se va Hombre Espero que una de las dos La acepte Ah que ya ha rechazado A la primera Joder Te ha dado tiempo De rechazarla tío Así que yo creo Que no le ha dado Ni tiempo Vale pues Espero que acepte La segunda Atletic Club Eh Vale Atletic Club Después tenemos al Levante A ver a ver Calendario Calendario de nuevo Vale nos ha movido ahí el partido del Barça Porque nos ha jugado el Barça Que bien El Barça en cuartos Vale somos superiores al Barça No debería haber problemas a priori Pero Cuidado Cuidado que Puede pasar cualquier cosa Ha pasado el Tottenham Ha pasado el Bayern Ha pasado el Barça Y ha pasado el Everton Vale Ha pasado todos los que yo había dicho Y de aquí realmente Bueno han pasado todos los primeros Menos el Atlético de Madrid Menos el Atlético de Madrid Han pasado todos los primeros Y el segundo que ha pasado Ha sido el Milán Bueno El Milán tiene un gran equipo también Hablábamos antes del Everton Un gran equipo El Milán también tiene un grandísimo equipo No sé muy bien por qué Pero lo tiene Atletic Vamos con los titulares Vale yo creo que vamos a jugar Contra el Levante Si Tiene pinta de que vamos a jugar Contra el Levante Y como voy a jugar Pues aprovecho para sacar A los suplentes ahí Y aseguramos esta victoria en casa Y la siguiente contra el Rayo Vinicius que marca Vinicius que ha marcado antes Vinicius que marca ahora Aguar que ha marcado antes también Aguar que marca ahora Boscagli lo hace ahora para el Atletic Aguar que vuelve a marcar Vinicius que vuelve a marcar Pues oye pues muy bien Venga ahora falta Otros dos goles Uno de cada uno Y ya hacemos un hat-trick cada uno O 6 a 1 Sería esto una locura Mira pues un gol más de cada uno Pero uno más de Vinicius Sí Hat-trick de Vinicius Doblete de Aguar 5-1 al Atletic 5-1 al Atletic Quinto clasificado 5-1 al Atletic Quinto clasificado Hablemos con criterio Y el criterio es ese Que está quinto Y le hemos metido 5 Fejier que sube Sube 62 Y Dalima Jr. Muy cerquita de 86 Ya sabéis que yo a estos jugadores No se entreno Pero ya expliqué en su momento Pues que era una excepción Oye es que ya no hay jugadores Ya no hay laterales Del top mundial Que hemos llegado a tener nosotros Nosotros hemos tenido en su momento A los mejores laterales Ahora el mejor lateral es este Porque ese señor no es un lateral real Así que hay que fabricarse A los laterales Super top Bueno la convocatoria de la selección No No emite mucho cambio Yo diría Tenemos que sacar 2 Que es de nuestro equipo Y no lo voy a sacar de aquí Y en el resto de posiciones A no ser que alguien haya bajado A priori no debería haber ningún cambio No parece que nadie haya bajado Así que nos quedamos así A ver Jesús Que lo vamos a poder disfrutar en la selección No ya en el equipo Que ya Bueno Ya salió ¿No? Me habéis dicho algunos Venga Valerio Vázquez A mi me ha resultado curioso ese comentario ¿No? Venga Valerio Vázquez Porque Con esa edad Porque parece que está al máximo de su potencial Eso es una realidad Parece que ha llegado al máximo de su potencial Y con la edad que tiene Nunca va a llegar a ser titular Porque Calegari tiene ya más media Vale He contestado a esa persona Que lo puso en comentarios Y tengo que decir Lo voy a contestar ahora en este episodio ¿No? Pero Valerio Vázquez Es posible que ya no suba más de media Que se estanque en 91 Es muy probable Pero Hay que tener en cuenta que Valerio Vázquez tiene 26 años Y tenemos ahora mismo como titular Por ejemplo A Mbappé con 29 ¿Qué quiere decir esto? Que Mbappé con 30 31 Va a empezar a bajar Y ahí va a ser el momento De que Valerio Vázquez Pase a ser titular Y lo mismo pasa con Vinicius Con Vinicius no hay tanta diferencia Vinicius tiene 27 Y Valerio Vázquez 26 Pero Igualmente También Habrá un cambio Cuando Vinicius empiece a bajar Porque Vinicius va a empezar a bajar Antes de que Lo haga Valerio Vázquez Por eso En algún momento Va a ser titular No sabemos cuándo Pero En algún momento Lo va a ser Bueno Tenemos partida contra el Levante Vamos a jugarlo Hostia Pues yo pensé Ahora que Vinicius Será ya Mayor Pero no Vinicius tiene 27 Y Valerio Vázquez 26 Igualmente es lo que digo En algún momento Vinicius va a empezar a bajar Y Valerio Vázquez no Y va a ser ese momento En el que Valerio Vázquez Sea titular Vamos a partida contra el Levante En el ciudad de Valencia Con los suplentes A por la victoria Ahí estamos En el ciudad de Valencia Para enfrentarnos al Levante Vale Levante Real Madrid Jornada Veintipico O treinta ya Puede incluso De liga Vamos con los suplentes A por una victoria más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede rematar Payac? Tío Teniendo por delante Valerio Vázquez y Viznani Remata Payac Completamente solo Para hacer el primero de cabeza Ha tirado solo Ha tirado solo La jugada la he hecho yo Pero el tiro la he hecho solo Ha hecho un tiro ahí de Vaselina Cubo Solo Lo he hecho solo No tenía yo tan claro tirar La verdad De hecho Mi idea era pasársela A Valerio Vázquez Que creo que Entraba solo Vamos a ver la jugada repetida Pero ha sido rarísimo Ha tirado solo Ha tirado solo Tío Tremendo bola metido Mi idea era ver el pase al espacio Yo creo que con el pase al espacio Uff Quizá habría cortado el defensa Quizá habría llegado Valerio Vázquez No lo sé Nos vamos a quedar con la duda Porque el juego ha decidido tirar solo Flipo Hay veces que pasa cuando Cuando hay un rebote Y no tienes tiempo de tirar Pero aquí ha sido Muy gratuito la verdad Bueno He querido hacer el tiro raso Porque Sé que está así un poco roto Y el portero se lo ha comido Gol de Mitchell Tío Buen gol de Mitchell Pero Bueno el tiro Mejor dicho El gol tampoco tan bueno Porque al final ha sido Una cantada del portero O sea Con la primera parte Vamos 0-3 Si no me equivoco 0-3 O 4 No 3 Vale Pues 0-3 Al descanso Primera parte Fácil Pero un poco Un poco rara Con el gol ese Del tiro automático Gol de cabeza De Payak El tercero también ahí Con la cantada del portero Para que fose a la cubo No un jugador de Real Madrid 0-4 Tremendo gol Queda feo Queda feo He estado por no tirar Incluso He estado por no tirar Porque ya iba a 0-4 Y marcar a 6 de rebote Está feo Pero bueno Gol de Payak Otro más 0-5 Ahí está La conexión La MV La MV La Michel Vázquez Pero ha sido fuera de juego Uff Que jugada ahí De primeras tío Había sido buenísimo Pues muy bien tío Con tranquilidad Con calma Payak Que marca otro más Y hace un hat-trick Jugando de medio centro defensivo Partido espectacular El sur Era buena Era buena la jugada Era muy buena la jugada Muy buena la intención de cubo Pero No he conseguido entrar El tiro El tiro ha sido Más bien fojito 0-6 Hemos ganado el levante Pero es que ha habido En la segunda parte Como 10-15 minutos Que ha sido No parar de tener ocasiones Y el portero ha sacado Unas cuantas Que cuidado Que cuidado Que cuidado 20 tiros 16 a puerta Cuidado Cuidado Las que ha sacado el portero Ha habido como digo 10-15 minutos Que hemos tenido Como 4 o 5 ocasiones Y no han entrado Pues porque las ha parado el portero Básicamente Pero bueno De igual Hemos ganado solo 6 partidos No nos vamos a preocupar Por no haber metido 10 Gran partido de Payak Gran partido de Cubo Gran partido de Valerio Vázquez De Mitchell La VM Valet Que sigue sin convencerme demasiado Pero ahí está Ahí está el tío Y poco más Que comentar del equipo No Magata y Mani Ya Se está quedando corto Ya Magata y Mani Está 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 que se puede ir En cualquier momento Sinceramente En cuanto En cuanto suba la media O en cuanto recibamos Una buena oferta por él Seguramente Saldrá del equipo Vale Yagami Yagami Ferrea Se irá cedido La próxima temporada Que era algo Necesario Y nada Nos vamos al último partido Cardoso por cierto Tenía cosas raras Cardoso como que no estaba Como que no estaba bien Posicionado nunca A veces subía demasiado Ha habido un par de veces Que ha tenido que ir al salto Y no No ha venido Cardoso ha hecho un partido Raro Más que malo Que sí Bueno ha sido malo Pero Pero por cosas raras No sé Ha sido un poco raro Ha sido un poco raro Lo de Cardoso Como lateral En fin Vinicius que marca Valerio Vázquez Que también lo hace No lo ha hecho antes en el 06 Lo hace ahora Engoy Que marca para el Rayo No sé qué es Engoy Pero ha marcado el gol para el Rayo Gol que no ha molestado No ha influido En el resultado final Tenemos Ahora partidos con la selección Mira Mira tú que bien Mira tú que bien Y de Lima Junior Que suba 86 Vale Es Yo creo que la primera vez Que forzamos un jugador a subir Cuando ya está Por encima de media 80 Y de Lima Junior Pues llega 86 La idea cuál es La idea es forzarlo Como mínimo hasta 88 Para que igual a ese señor Y así a ese señor Lo podamos largar Es la idea que tenemos Con Lima Junior No sé si lo conseguiremos Antes de que acabe La temporada Eh Tema de selección Tema de selección Hay que hacer cambios Diría que no No Está todo Está todo bien No he cambiado jugadores A la selección Así que Estamos bien así Tenemos un partido Contra Perú Fuera Y otro contra Ecuador No sé si en casa Eh Sí Es en casa Vale Es que veis que Viene un poco raro ¿No? Veis que viene 24 de marzo 25 de marzo Después aparece 20 de marzo Porque es el 20 de marzo El próximo año Eh Lo que pasa es que Te lo meten ya aquí En el calendario Es que el calendario Tío A mí me gustaba Cuando estaba el calendario Antes La verdad Eh El calendario este nuevo Que han vendido La verdad es que Nunca me ha gustado Pero bueno Tenemos este partido afuera El siguiente en casa No sé No sé qué va a pasar La verdad Llevamos 3 victorias En 4 partidos Vale Llevamos una buena Una buena fase De clasificación Pero Los partidos fuera Tienen Tienen sus cositas Tienen sus cositas Que puede ser Por ejemplo Pues Tapia haciendo Un hat-trick O algo así Arturo Amarilla Y Gabriel Jesús Que marca Gabriel Jesús Sigue marcando goles Ya fuera del Madrid Lo cebarán en el City Y lo ceco la selección Aquí no ha marcado Para Perú Y estas son las cositas Que digo ¿No? Pues En condiciones normales Tendríamos que haberle metido 4 a Perú Pero en condiciones FIFA Fuera de casa Pues Pasa esto ¿No? Que empatamos a uno Partido ahora Contra Ecuador El equipo Sí El equipo está bien El equipo está bien Vamos a ir con el equipo titular Vamos a intentar asegurar victorias Porque Oye Hay que acabar entre los 4 primeros Para estar 100% En esa En ese mundial En ese mundial de 2028 ¿No? Sería ¿Un mundial de cuándo? ¿Un mundial de 2028? No estoy seguro ¿Un inicio que marca? ¿Un mundial de qué? ¿Un mundial de 2028? No, sería el mundial de 2030 ¿No? ¿Esta es la fase de clasificación Para el mundial de 2030? ¿O para el mundial de 2026? No, no sé Ganamos con Vinicius Con Valencia Vinicius y Fabinho ¿Esto para qué es? Estamos en 2028 No, no Esto es la fase de clasificación Para el mundial de 2030 Para el mundial de 2030 Tío Estamos perdiendo la cabeza En esta serie En esta serie hemos llegado ya A un punto en el que estamos Perdiendo la cabeza El mundial de 2030 Vale Vale Supongo que vale Supongo que vale Bueno Pues eso Fase de clasificación Para el mundial de 2030 Es lo que estamos jugando En este momento Pues eso Pues muy bien Vale Vamos a continuar No vamos a pensar En el mundial de 2030 Porque queda mucho para eso Y vamos a ver Que Carlos Lins Se quiere marchar Carlos Lins Vamos a echar Vamos a echar tu un ojo A ver qué pasa contigo Carlos Lins Se llama Es delantero centro Tiene 63 de media Potencial en 3,78 Y 84 tiene ya 18 años No No eres el mejor jugador Que tenemos La verdad Tenemos más jugadores De 18 años Uno es Juan Pablo No es gran cosa Tenemos a Eduardo Rossi Que si sale Con un buen potencial Podría estar bien Sería el nuevo Jeremy Ferrier Y alguno más de 18 años Pues no En principio no En principio no Pero hay jugadores interesantes Este con 17 Podría llegar a tener potencial Para destacar Sebastián Auberg Auberg Bueno Más o menos Tenemos por aquí también A Fernando Alonso Por supuesto Lateral derecho 85,94 Podría tener potencial Para destacar Este jugador también Y no sé Alguno más Hay por aquí Interesante Mira Carlos Lins Te vamos a subir Te vamos a subir ¿Hay hueco? La pregunta no es ¿Hay hueco? La pregunta es ¿Cuánto hueco hay? Hay un hueco Gastar ese hueco En este jugador Pues no sé si me renta Porque Eduardo Rossi Pues tiene mejor potencial O puede tener mejor potencial Venga vamos a subirlo Y vamos a ver Que potencial tiene Sabéis que estos jugadores En un equipo normal Se venden Pero en el Madrid no Si yo subo a este jugador A Madrid Que es lo que he hecho No se va a vender Demuestra tener gran potencial No es gran cosa No es gran cosa Pero realmente Este jugador Podría ser un Es un potencial suplente Es un potencial suplente Carlos Lins La cosa es que ahora mismo Me he quedado sin sitio Y eso no mola Eso no mola nada Porque Diogo Neves Se quiere ir Diogo Neves Delix se recupera Vamos a ver a Diogo Neves Y vamos a verle Si Delix está listo Para jugar Diogo Neves ¿Quién es Diogo Neves? No me suena 18 no tiene 18 no tiene Tiene 17 Y tiene 54 de media Ahí te vas a quedar Pero ya te lo digo yo Voy a mirar un momento El valor de este jugador Tenía 735 goles Si No tiene valor No ha perdido valor Creo que Cuando los jugadores Suben del filial No pueden perder potencial Es una creencia No No se hasta que punto es real Pero creo que los jugadores No pierden potencial Al subir del filial Ni ganan tampoco De Lig Vale De Lig está recuperado No para este partido Vamos a jugar Por tanto Con Tavo Y vamos a ver Porque este partido Es entre semana El fin de semana Jugaremos contra Villarreal Y después vendrá El doble duelo De Champions Vamos contra el Barça En el Camp Nou Si hay que perder un partido Que sea este Si hay que perder un partido Que sea este O que sea El Que juguemos Eliminatoria de Champions En el Camp Nou Y que solo será por un gol Pero claro Ya aquí estoy pidiendo demasiado Aguar ha marcado Aguar Ex Barça Cuña Ha empatado Mbappé hace el segundo 1-2 Y Calegari Para cerrar Calegari 1-3 Rillen de Messi Malcom el 2-2 Bueno pues 2-3 Más dolería Pues Spajak Bueno No es Calegari Es Spajak Rillen de Luka Modric El que hace El tercer gol El que nos da La victoria en el Camp Nou En este partido De Liga Nos deja ahora mismo Esto ya En una situación En una situación Completamente favorable 12 de ventaja Estábamos a 9 Con el empate Habríamos seguido a 9 Prácticamente Siendo campeones ya Y con la victoria Nos deja 12 Es que la victoria Nos deja 12 Es que 12 de ventaja Es que somos campeones Prácticamente Ganando la mitad De partidos que quedan Somos campeones Quedan 8 Ganando 4 Seríamos campeones No No le he dado a salir O si No lo sé 31 minutos Debería dejar ya Este episodio por aquí Pues si Pero venga Vamos a ver En el Villarreal Vale así para acabar Y No se En el Villarreal Lo vamos a ver Y ya en el siguiente episodio Pues cerraremos la temporada Con la Champions Con la Liga Y con la final de copa Vamos con el equipo Suplente a este partido En principio De Liga Podría jugar ya Pero eso no cambia nada Porque Atabón No puede ser suplente Así que Vamos con este 11 Vamos contra el Villarreal En Liga Y vamos a ver Que pasa Yo creo que Yo creo que se puede ganar Rizzi James Marca minuto 2 Vale Vale El Barça perdiendo Ojo porque si el Barça pierde Y nosotros ganamos Nos quedaríamos a 15 Nos quedaríamos a 15 Nos quedaríamos a 15 Con 7 partidos por jugar Que son 21 puntos Mira voy a dejar de hacer cuentas Porque somos campeones Es que Yo creo que ya no hay ninguna posibilidad De que no lo seamos Mitchell que hace el segundo Y el Barça que pierde 2 a 0 El Barça 15 Y nosotros que seremos campeones De Liga Una temporada más Bueno está el Atlético por ahí Pero no creo que se acerque En fin lo vamos a dejar por aquí Vale espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y el próximo episodio Será el final de temporada Va a ser emocionante Ese final Va a ser emocionante Ese final de temporada Con un clásico El clásico Las Champions Que es algo que no hemos tenido mucho Tendremos una final de Copa Tendremos Los últimos partidos de Liga Esperemos que ocurre Y dentro de dos episodios Pues tendremos que hacer directo Comenzando la Un décima temporada Porque En esta temporada Que estamos ahora mismo Yo diría que no hay ninguna competición Internacional Diría que no Tuvimos Copa América La pasada temporada Bueno igual nos puedan La confederación Puede ser No no debería No no debería Este año es Año de Eurocopa Así que no tendríamos Competición Bueno pues dentro de los dos episodios Casi seguro Tendríamos como digo Ese directo Comenzando la Undécima temporada Entraríamos ya El último tercio Del modo carrera Y nada más Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós